¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver si la gente está respetando aquí en Nueva York las reglas de siempre tener una mascarilla los guantes ya son cosas tuyas con una sola mano como que muy incómoda aquí están mis guantes esperense un momento voy a dejar mi teléfono para no tener que estar tocando voy a llevar la cámara para que vean como está la situación en Nueva York hoy es lunes hoy es lunes, hoy es martes hoy es martes ya uno ni sabe que día es hoy es martes martes que? martes 6 no, hoy estamos a veintidós que es eso? llegó a las rentas señor camine está trabajando en el último piso vamos para abajo vamos a ver si la gente está vamos a ver si la gente está una semana ¿Después de cuántos días me sale? una semana como una semana y la gente está ¿eh? cada quince días que salimos cada quince días que salimos de aquí ¿donde vamos? mira que sol tan radiante está haciendo Vamos a ver si están respetando la gente, no se ve mucha gente Y poquitos de gente que hay en la calle, vamos a ver si está respetando las reglas Pero allá viene un delivery de cartas, de correo, vamos a ver La mayoría lo está respetando, a ver, hay un tipo de carro La mayoría Ahí hay un timbre que se quiere pegar Este maravilla, el que vaya con su carrito, pero ese está muy lejos, para yo enfocarlo El que va en el carro si lo lleva Se me quedó la carta La carta Te tengo que meterte al correo Tranquila, mamá Y es eso porque tú vas a ti Y tan vacío que está Diantro Mienta, mamá No me acordaste de eso Oye, yo Tú no sabes de la mente mía Cierda A mí, es la última persona a quien tú debes poner a recordarte algo Y ella lo sabe La última Yo también estoy todo helado, hoy está caliente Miren, él viene su bicicleta allá, lleva su macarilla El que viene allá también Lleva su macarilla No sé si su guante porque lleva su mano metida en los bolsillos Qué bonito todo el día Sí, está caliente La mata está enflorecida Los árboles están echando sus hojas Los árboles están echando sus hojas Mira, esa parte es una mata mamma Mira allá, como están floreciendo las hojas Ahí está morada, qué bonito Cualquiera cree que sea mentira, señor Sí, cualquiera cree que sea mentira Han acercado Mira, ustedes se acuerdan que yo grabé ese árbol La otra vez y estaba blanco Ahora está verde Primero como que tiran flores Y miren, otra morada Y otra morada ya Luego se ponen verdes también Donito ¿Esa se pone verde? Sí Yo me pongo una abeja Pero ya viene, hizo así, fue y se fue Una abeja o una mosca, una de las dos Vamos para el banco Y también vamos a donde Comprar unas frutas Después vamos a comprar unas frutas Y unas cosas Yo no quería salir, ¿no? Pero hay que salir obligado Yo tampoco Hay mucha gente que sí quiere salir Pero yo, no quiero La cuarentena está perfecta para nosotros Bueno, gracias a Dios Nosotros estábamos Estamos cómodos Tenemos comida, techo, abrigo Abanico, prosigui, hace calor Tenemos todo Tenemos la familia Que es lo más importante Tenemos a Dios Con nosotros Tenemos a Dios Con nosotros Y eso es lo que importa Pero hay mucha gente que no puede Hay más gente Ah, que hay mucha gente quejándose De que ven demasiada gente en la calle Que deberían quedarse en su casa Pero por un lado Uno entiende A esas personas que salen Porque no todo el mundo Tiene la vida cómoda ¿Verdad? Que tienen todo ahí en su casa Para quedarse trancados Hay mucha gente que tiene que salir Y buscarse la vida Pero por lo menos Ellos se protegen Pero también Hay muchos que no Es el problema O sea, aquí los árboles están pelados Y cuando Verdad, aquí están pelados los árboles Miren Vamos a pasar la calle Corre, corre Corre, corre Corre Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Miren Miren Hay muy poca la gente Que sale Hay mucha nube cuando se ve ahí Solita Sí Se ve así mismo solita Hay mucha gente Eso es un poco la gente La que sale sin protección Como ustedes pueden ver La gente en los carros También tienen su protección Eres la nube allá Que dice madre Sola En el cielo Solita Sola Solita Ve años De lolita Sola Ese no lleva mascarilla Ni guantes Ni nada Ese tampoco Miren Con mucha gente Ya estoy viendo más No, no, no Ya para atrás Cumpleaños De lolita Abrazo Corre 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 En verdad Para toda la gente Que hay en la calle Normalmente Eso es poco Pero ahora Estamos viendo Mácaro Otra vez Verdad La gente Como que Está saliendo Ya Corre y más que hoy la temperatura está buena si la verde está como desesperada si miren como deja que estoy miren están aprobándola la mayoría de la gente que ha visto tienen macarillas y guantes si no tienen guantes tienen su macarilla una de las dos ay me voy subiendo una lomita ok veo mucha gente de este lado señores, esperando su baba vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Cómo te pierdas el barrio? ¿Cómo te pierdas el barrio? ¿Puedes perder el barrio? ¿Por qué? ¡Para la pared! ¡Estás sin la sotila! ¿Te quieren ir? Miren las líneas para el banco Hay dos líneas, esas van para la máquina y esta donde yo estoy vamos para adentro, para el banco Ok, ahora vamos a hacer nuestra otra misión Que es comprar a Diana y a mi Mira las tres Estas A tres pesos A llevame una Una Y coge betas también No, para que, yo dije que coja esta Increíble pero siempre El lago de acá, este que bonito. Mira. Tu molóndola. ¿Vas a coger frambuesa? 2 pesos. Bueno. Uva. Uva. Thank you. Ah, yo me voy a prensar. Ok. Ese es tomate. Yo nunca había visto más de aquí. De la Libra. El que? De la Libra. De la Libra. Oh. No. 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 No sé lo que hace esta mujer. Estudar. Y apretarse del pecho. Ya lo sabes. No, pero. Grave me pongo. ¿Eh? Grave me pongo. Grave se pone ella. Pero yo no creo que yo estoy sentado allá. Vamos, vamos a pasar por ahí. Con sillas de peak, de playa, mi amor. De sentarse en la playa. No está bien. Tienen una. Pero que no se puede estar saliendo, Libra. Bueno, la gente. Está experimentada. No quiero ver nada. Yo no sé si voy a visitar una colandesa. Pero por ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Y por ahí no se va? No sale la dejo. Pero no. Es que toca la dejo. No. Es que toca la dejo. Ya. Ven. Ok. Mira. Esa era de las flores que me estaba diciendo. El jabón, güey. Esa era de las flores que me estaba diciendo. Alabar la ropa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!